Economía, informe de ZIPA, la Cámara de Comercio del Partido Pilar, realizó un relevamiento en comercios de Pilar Centro, con referencia a la venta de la semana de Navidad del 2022, comparado con el mismo periodo del 2021, a valores de reposición ajustados sobre la inflación interanual. Los resultados obtenidos promedios son los siguientes. Rubros agrupados en perfumería, textil, calzado, bazar, regalos, marroquinería, pañales e indumentarias para bebé, accesorios de celulares y otros, obtuvo un valor promedio de una suba de un 8%. Comestibles tuvo una caída de 1,8% y el resto de los rubros no afectados directamente a los regalos navideños, mantuvo una baja promedio del 7%. En la suba, uno de los rubros que más traccionó fue el textil, lo cual obedece a las consecutivas bajas de los meses anteriores, lo que llevó a los consumidores a la búsqueda de productos necesarios en la familia. Estos resultados se toman como un empuje hacia un equilibrio sobre el mes de diciembre, que arrancó muy lento, efecto del mundial y la inflación. En las próximas semanas podremos recoger los datos correspondientes al total del mes de diciembre y el valor interanual del 2022 sobre el 2021, informó la Cámara de Comercio del Partido de Pilar. ¡Gracias!